momento al proceso de vacunación en nuestro país. Específicamente nos vamos a referir a la jornada de vacunación en el mercado central. David López informa al respecto. Efectivamente, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en coordinación con varias instituciones del gobierno, continúan con las jornadas de vacunación en los diferentes mercados de la ciudad. Esto con el fin de que los guatemaltecos, tanto inquilinos de los mercados y compradores, tengan la opción de vacunarse contra la COVID-19. Hoy se cierra precisamente este puesto de vacunación que había sido habilitado los días dos y tres de febrero en el mercado central ubicado en la zona uno de la ciudad capital. Acá ayer se tuvo la contabilidad de ciento cincuenta personas que recibieron el inmunizante. Hoy ciento cuatro personas también se acercaron a este puesto de vacunación para poder recibir la dosis contra COVID-19 que estuvieron aplicando primera, segunda y la dosis de refuerzo de las vacunas AstraZeneca, Moderna y Pfizer. A decir de los inquilinos del mercado central, doña Cristina resalta la importancia de colocarse la vacuna. Lo importante de la vacuna es de que nos vacunemos para evitar muchos contagios, porque ahorita está programándose eso, ¿verdad? Que hay demasiados contagios. Entonces la vacuna creo yo que nos va a ayudar bastante, tanto a grandes como pequeños. Cabe resaltar por parte de las autoridades del Ministerio de Salud que muchas de las personas inquilinas del mercado central ya habían recibido la tercera dosis de la vacuna, lo que proporciona una seguridad dentro de sus instalaciones. Con este reporte yo regreso al estudio principal en pantalla imágenes de mi compañero Diego Ulim, soy David López. Recuerde que es muy importante que reciba las dosis de la vacuna en nuestro país, ya se puede a partir de las personas.